utiliza el código de escorcia mx que te dará el 5% de descuento en monedas baratas para fifa 19 para cualquier plataforma link en la descripción de este vídeo para que las puedas adquirir amigos amigos míos les tengo una muy muy pero muy buena noticia así es acabamos de adquirir a irvin el chucky losano en 28 mil monedas así es ya tenemos al dios mexican para poderlo probar vamos a hacer un review de él el día de hoy vamos a ver qué tal rinde qué tal funciona y bueno vamos a mandarlo al club ya había hecho una pre plantilla con él pues obviamente así que pues ya no me debe de aparecer como plantilla conceptual sino como plantilla normal y bueno chicos ahí la vemos tenemos exactamente pues una plantilla entre mexicana y liga mx una plantilla híbrida entre nuestra liga y entre la liga de bueno no la liga sino entre mexicanos así que espero que esta plantilla nos rinda bastante bien espero que nos rinda de la mejor manera la vamos a utilizar en división rivals obviamente esperemos tener suerte esperemos que lo sano en su debut pues tenga un gran rendimiento miren nada más la plantilla talavera la yun araujo eduardo tercero banguioni también está debutando lo acabamos de comprar tiene estadísticas bastante buenas gonzález me gusta bastante pero sigue teniendo mejores estadísticas el buen conde tenemos a hh el mexicano más más chetado de este fifa 19 bueno no habíamos probado a lo sano pero sin duda alguna héctor herrera era el mejor jugador mexicano que había probado en este fifa 19 porque realmente tiene todo chicos tiene físico tiene defensa tiene tiro tiene pase tiene ritmo tiene regate es un gran gran centrocampista así que bueno nos vamos a enfrentar a esta plantilla hemos jugado cerca de 15 compromisos yo creo en división rivals no más más perdón como unos unos 20 yo creo y nunca nos había tocado una plantilla tan sencilla por así decirlo normalmente me tocaban plantillas arriba de 81 de calificación incluso me llegó a tocar una plantilla con con iconos una plantilla con 86 de media pero bueno ya ahorita pues hay que aprovechar vamos a ver tenemos que ver cómo luce lo sano aquí viene avilés hurtado aquí viene avilés con lo sano pensé que se venía la primera del chuki amigos vamos a ver el chuki el chuki con la yun la yun con lo sano vamos lo sano vamos chuki vamos chuki venga 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 herrera 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 uff vamos herrera con con pizarro pizarro para pizarro 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 uff venga el chuki el centro no ok vamos a ver aquí tenemos un contragolpe bastante bueno viene lo sano con pizarro pizarro para dorland 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 dor a la reggae fue error mío lo siento mucho íbamos 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 tres decidí tirar desde fuera del área y bueno pues ya vimos el resultado desgraciadamente así que bueno vamos a ver aquí viene dorland pavón dorland pavón aquí viene pizarro con hh hh con el chuki el chuki lo sano el chuki lo sano vamos chuki uff no hemos podido tener hasta el momento ninguna clara con lo sano pero bueno vamos a ver aquí viene dorland dorland 1 hemos tenido más llegada por la banda de dorland así que vamos a hacer el cambio vamos a poner al ozano de extremo izquierdo en este viene de extremo derecho así que bueno vamos a seguirle aquí viene pavón con pizarro aquí viene dorland aquí viene dorland para herrera amigos dorland pavón le puso medio gol a héctor herrera el mejor amigos se los dije el mejor mexicano que he probado en fifa 19 después de él creo que tal vez pizarro tiene muy buen ritmo tiene buen pase mete muchas asistencias pues sí de los de los mejores también me gusta mucho quien yo creo que la defensa también bastante bien tanto tanto eduardo tercero como como néstor arajo para empezar pues bastante bien obviamente la tendremos que ir mejorando a ver aquí viene pavón pavón con el chuki a poste no sé si a no la sacaron la sacaron vamos ganando uno por cero minuto cuarenta y tres creo que más que justo más que merecido hemos estado llegando con más frecuencia así que bueno aquí viene la yun con dorland no sé si remató dorland o lo sano pero bueno casi anotábamos el 2 a 0 antes de que terminara la primera mitad pero bueno ellos vienen con una llegada banguiani bien increíble este banguiani aquí viene pizarro y se terminó el primer tiempo vamos con el segundo tiempo vamos a ver si podemos hacer un gol con lo sano y vamos comenzando el segundo tiempo con toda la actitud recuperamos rápidamente viene banguiani que me está encantando como juega también está debutando con irvin el chuki lo sano vamos chuki vamos chuki el chuki y gol del chuki amigos 2 a 0 lo sano con ese 94 de ritmo 80 de tiro increíble el gol que acabamos de meter tiro raso desde fuera del área y ya vamos 2 a 0 un regate de 85 un pase de 76 esta carta de lo sano es tremenda en el primer tiempo no pudo lucir mucho estaba de extremo derecho ahorita de extremo izquierdo estamos viendo que está rindiendo de mejor manera así que bueno aquí viene pizarro aquí viene el otro pizarro el pizarro de tigres que es guido pizarro el conde con el chuki lo sano que se acaba de meter un golazo y viene el chuki y viene el chuki vamos chuki el chuki el chuki el chuki el chuki si nos metíamos hasta la cocina eso iba a ser un gran gol así que bueno atentos porque nos están llegando nos están llegando vamos a ver vamos a ver uy 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 ah venga venga bien Héctor Herrera Héctor Herrera para pizarro 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 uy la regué la regué amigos fue error mío se está poniendo bueno este partido de ida y vuelta nuestro rival pues obviamente quiere anotar un gol para descontar y acercarse al marcador nosotros queremos liquidar con un tercer gol esto se está poniendo maravilloso aquí viene Varane aquí viene ah bien talavera talavera talaveras sin duda alguna el mejor portero mexicano en este fifa 19 vuelvo a repetir no tengo nada contra françois memé me gusta mucho en la vida real realmente siento que está en mejor nivel pero aquí en fifa talavera hoy por hoy es el mejor portero que podemos utilizar en cuanto a porteros de la liga MX les recomiendo a quiago volpi solamente que pues si está un poquito elevado su precio así que bueno vamos a ver aquí viene banguioni banguioni con hh uy que buena finta lozano 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 el chucky el chucky con herrera herrera con hurtado el chucky lozano el chucky lozano vamos chucky vamos chucky estoy engolosinando y les digo este partido se tornoida y vuelta yo llego él llega estos partidos me gustan bastante son partidos que matar o morir banguioni nuevamente les digo que en este fifa no se fijen tanto en el físico si no perdón en el ritmo sino en el físico como pueden ver el físico en este fifa es muy importante tanto en medio campo como en defensa allá en la delantera pues jugadores habilidosos aquí viene lozano aquí viene lozano posta amigos se venía el dolete de chucky vamos vamos a ver estuvimos cerca amigos cerca el mejor jugador el chucky cuatro tiros un gol uno fue a posta estuvimos tan cerca de anotar el 3 a 0 íbamos a liquidar y lozano se iba a rifar con un doblete aquí viene hh este partido se puso bastante bueno ya casi minuto 70 talavera cuatro atajadas cero clorofil no sé cómo se llama su portera lleva nueve atajadas hemos estado llegando con mucha frecuencia así que esperemos seguir por ese camino aquí viene dorlan pavón aquí viene dorlan aquí viene dorlan dorla para chucky uy uy se está poniendo bastante y bueno no se está poniendo se puso bastante bueno este partido ida y vuelta aquí nos regala aquí viene pizarro aquí viene lozano le vamos chucky el chucky el chucky uy el chucky recupera el chucky el chucky para herrera gol colazo de hh a pase de quien más amigos de nuestro debutante el día el día de hoy irvin el chucky lozano herrera se está catapultando como creo no me crean creo que herrera siendo centrocampista es mi mejor goleador así es hh el guapo el nuevo hh pues está con toda la actitud y aquí viene lozano vamos por el cuarto amigos vamos por el cuarto vamos por el cuarto el chucky el chucky para hurtado se la sacaron seguimos 3 a 0 ya casi en el minuto 80 podremos liquidar bueno ya está liquidado pero podremos anotar un gol más con lozano esa es la pregunta esa es la duda del día de hoy así que aquí viene pizarro aquí viene hurtado no no que mal pase yo la regué amigos yo la regué pero bueno vamos a ver aquí viene varela aquí viene cutrón con varela nuevamente ventancur gaviadini nos anotaron amigos el del descuento al minuto 83 festeja como luis suárez gaviadini gaviadini nos acaba de meter amigos que buen gol aquí talavera si no pudo hacer mucho pero bueno la verdad que me estoy divirtiendo que es lo importante en la caja de comentarios díganme que les parece esta plantilla híbrida de la liga mx y de pues mexicanos obviamente creo que que nos está rindiendo bastante bien el medio campo bastante sólido con herrera y pizarro en las laterales en las laterales banguioni pues ya se adueño de esa banda en el centro del campo miren aquí nada más tanto tanto eduardo tercero como como nestor araujo están jugando de manera fantástica en el otro lado a quien tenemos a la yun pues discretito en el primer tiempo poniéndole varios pases a lo sano y bueno pues arriba tenemos a vilés uy uy talavera amigos talavera les dije que talavera era el mejor no 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 que atajada que atajada que atajada de talavera chicos seguimos 3 a 1 si nos hubieran anotado ese gol creo que que se hubiera puesto cardíaco el cierre del partido pero talavera achicando hizo una de las mejores atajadas del partido así que bueno seguimos con la mejor disposición ya se va a terminar esto aquí viene pizarro aquí viene lo sano aquí viene el chuki el chuki para pizarro pizarro para pizarro pizarro para el chuki el chuki el chuki vamos chuki vamos chuki uy yo la regué yo la regué y se terminó el partido amigos ganamos 3 a 1 gol asistencia de lo sano doblete de héctor herrera asistencia de dorlan así que bueno amigos espero que este video les haya gustado ya tenemos a lo sano rindió muchísimo mejor como extremo izquierdo desgraciadamente por la química no lo no lo podemos colocar por esa banda pero pues lo podemos poner de extremo derecho pausarle y pasarlo como extremo izquierdo como le hice yo casi al final del primer tiempo así que bueno suscríbanse al canal síganme en mis redes sociales las cuales van a encontrar pues aquí en la descripción de este video les dejo la repetición del hermoso gol de lo sano así que bueno nos vemos en el siguiente video hasta la próxima chau ¡Gracias por ver el video!